aprende a limpiar las cajas de registro curso de instalaciones eléctricas capítulo 76 con las pinzas quitamos el papel que se había colocado en este caso en las cajas para que no entre la mezcla en las tuberías posteriormente agarramos el marro y el cincel y también quitamos los clavos estos clavos también se colocaron dentro de la caja para que ésta no se moviera a la hora de colocar la mezcla se utiliza el marro y el cincel es importante saber entonces lo que se tiene que hacer retinamos los clavos y también vamos a quitar el papel que está dentro de las tuberías observemos es importante también tener lo que es la protección de seguridad como el casco y los lentes y es necesario también utilizar unos guantes vamos limpiando paso a paso la caja de registro estas van normalmente en el techo donde se colocan los focos como mencionamos se le pone papel y clavos a las cajas para sujetarlas y para que no le entre mezcla a las tuberías utilizamos también un cúter para quitar el sobrante del electroducto observemos esto se hace antes de iniciar el repillado y posteriormente se hace el ranurado de las tuberías vamos entonces limpiando paso a paso las cajas de registro ha quedado ya la limpieza y así debe de quedar la caja continuaremos con una serie de vídeos donde mostraremos cómo colocar las cajas el electroducto cómo reanurar una chalupa una caja de registro quédate a ver los vídeos y en el próximo vídeo veremos cómo fijar una chalupa con mezcla próximo vídeo cómo fijar una chalupa con mezcla quédate a verlo te esperamos capacitate aprende cométanos si te ha gustado el vídeo o si tienes alguna duda no te olvides darle like suscribirte y activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros nuevos vídeos vídeos